Bienvenidos a Caster Deportes y bienvenidos al episodio número 9 con el UFC 2 EA Sports UFC el modo carrera con Edward Cavill el actual, el flamante, nuevo campeón de la UFC haciendo su primer entrada como eso mismo, como el monarca de la UFC y por ser la primer pelea como monarca hay que dejar la presentación claro de Bruce Buffer, The Executioner su debut como peleador campeón, como campeón, no peleador campeón, Bruce, por favor, corrija esta entrada Para esta pelea de la Copa de la Compañanza le 25, Cerrone es 37, el tendrá una ventaja de 4 inicia y ahora con nuestras presentaciones oficiales, aquí es Bruce Buffer Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, a referee in charge of Birdie. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. It's time for the Undisputed UFC Lightweight Championship of the World. And now, introducing the champion, fighting at the red corner. This man is a Muay Thai fighter, holding a professional record of 17 wins, no losses. He stands 5'9", he's just tall, weighing in at 155 pounds, fighting at the Chicago, Illinois. Presenting the rating, defending undisputed UFC Lightweight Champion of the World, The Executioner. Así es, Edward Kevill defiende su título después de haberlo ganado de una manera fenomenal. Después de una seguidiva de peleas fenomenales que nos han dejado al filo del asiento. Regresa... Oh, 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 aquí, aquí hay odio, ¿eh? Aquí hay mucha rivalidad. No sé por qué yo tenía que salir de blanco siempre, siempre. Y ellos sí pueden salir de negro. Pero bueno, dejaré esa pregunta para después negro con negro. Y vean aquí a Edward Kevill conectando las patadas características de The Executioner. Este tipo es un cazador de verdad. Y ahí entra la patada y este combate ya se terminó. No, el peleador es demasiado. El peleador campeón es demasiado. Trae el peleador campeón. No entiendo qué tengo con esa conjunción de dos palabras en la espalda. Tiene el control total Edward Kevill. Y cuidado que puede buscar el mataleón y terminar este combate por su misión. Pero ya estamos en el juego del suelo. Aquí no es el mejor lugar para que Edward Kevill domine a su oponente. Pero igual lo conoce, igual lo ha estudiado, igual lo ha defendido. Porque él tiene corazón de guerrero. Él tiene mandíbula de acero. Brazo de cantinero. Y es lo que todos temen de este muchacho. Y vemos, aquí estamos en la posición que le conviene a Cerrone o a Cerrone. Como quieran decirle. Cerrone sería el nombre real por el apellido. Creo que la pronunciación correcta por ser italiano. Pero bueno, aquí logra salir. Pero es el Cerrone el que sale. Edward Kevill cansado. Y ese puede ser el final del combate. Porque de pie, Edward Kevill ha demostrado ser el mejor libra por libra en el mundo. Y vemos que también en el suelo. ¿Por qué no ganándole en su propio juego? Y sabe que tiene que salir de ahí. Porque Edward Kevill está conteniendo el control. Y ahora lo derriba. Puntos en las cartas para Cerrone. O Cerrone. Cerrone. Como sea. Cerrone. También suena bien. No, vemos aquí en la guardia de Kevill. En la guardia de Kevill. Aquí puede buscar levantarse. O puede buscar también una guillotina. Puede encontrar en esas herramientas el final del combate. Está intentando escapar Kevill. Kevill es un combate bastante cerrado. Bastante complicado para ambos luchadores. Y buscando el arm bar. Aquí se puede terminar. Increíble que pierda en una pelea tan rápido. No, pero Edward Kevill ya no es el novato. Ya no es ese muchacho que entró a la UFC como un no nadie. Ahora es el campeón. Ahora es el monarca. Y se levanta. Y bienvenido a la zona de The Executioner. La patada que conecta. Y esto se puede terminar. Pero también conectan a The Executioner. Cuidado. Hay que cubrirse. El Superman Punch. Y aquí es la oportunidad. Aquí vean muy bien la conexión. Lo conectó con los ganchos. Y ahora el Brandon Pound. Y ese knockout se acabó. Edward Kevill sigue ganando. Ya aquí con los ganchos. Aprovechando que el rival estaba ido. Estaba en otro planeta. Estaba en estado zombie. No sé cómo se mantuvo de pie. Pero vean. ¡Pum! Ahí el izquierdo. ¡Pum! El derecho. Y ahí buenas noches al País de las Maravillas. Bienvenido a The Executioner. O te presento a The Executioner. Él quiso el título de Kevill. Pues toma los puños de Kevill. Actualmente el campeón de la WWE es Chris Kevill. Y Edward Kevill, el hermano menor de esta familia que tiene residencia en Chicago. Chris Kevill se fue a Guadalajara, México a entrenarse en lucha libre. Y ahora su hermano de 26. Bueno, están pasando muchos años si lo ven. Por eso Carlos se va más seguido a UFC. No, que se acaba la serie rápido. No lo voy a subir más seguido que se nos acaba la serie con Edward Kevill. Ya tiene 26 años. Comenzamos con 21 años. Cinco años han pasado en este modo carrera. Cinco años. Y en otra pelea titular. Chad Lapris contra Chris Kevill. Y Chris Kevill de inmediato con la patada giratoria. Eso que no ha aparecido la patada tornado. Atención que no ha aparecido la patada tornado. Pero que vean que bien, que viene el codazo. Que viene el codazo, Elise. Vean Lapris, te invito a entrar. Y así es como los caza. Los invita a entrar como si supieran que... Como si no supieran que Kevill los puede terminar en un abril y cerrar de ojos. Aquí variando un poco. Golpeando el cuerpo. La patada tornado que le mueve el mundo a Lapris. Intenta escaparse de las garras de Kevill. Del brazo de cantinero. Del espíritu de guerrero. De la mandíbula de acero. Y vean la patada fenomenal. Lo manda a volar. Y este combate se debió haber terminado ahí. Pero ahora tomando la espalda de Lapris. Y ahora la conexión en el suelo. El Ground and Pound. También ha ganado muchas peleas en el Ground and Pound. Chris Kevill en la monta. Y tiene el control. Y tiene el poder. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Edward Kevill se está comiendo a sus rivales. Los está devorando. Los está masticando como si fueran nada. Como si fueran basura. Edward Kevill está dominando. Está dominando. Saliendo del papel del comentarista. El comentarista loco por este muchacho que es una locura. Está en IA responsiva. Inteligencia artificial responsiva que se va adaptando. Estamos en la dificultad más difícil posible en este juego. En todos los juegos. En el siempre juego Hall of Fame legendario. Todos los juegos en la dificultad más difícil. IA responsiva tengo entendido que es lo más difícil que te puedes encontrar. Pero igual vamos viendo que estas dos últimas peleas. Edward Kevill de verdad está convertido en un monstruo. O están muy fáciles. Ahora nos enfrentamos a Norman Park alias el Rubius. Vamos a ver si puede derrotar a Park en Estados Unidos por el campeonato. Peso ligero. 26 años. Y esta pelea. Vemos. Está peleando como yo. Otra rivalidad más. Otro posible. Otra posible víctima. En las manos de The Executioner. Que vemos que le mostraba respeto. Y Norman Park más que respeto le tiene miedo a The Executioner. Porque está invicto. No ha perdido ninguna pelea. Sabe que se está enfrentando al mejor del mundo. Literal. Al mejor del mundo. Que inició desde abajo. Y que vean dónde está. Como de inmediato con la patada giratoria. Así va preparando a sus rivales. Aquí lo está estudiando. Lo está analizando como todo el cazador. Que es buscando la mejor forma de entrar y de acabar esta pelea. Protegiéndose de inmediato. Park se ve nervioso. Park se ve que está ansioso por ganar esta pelea. Quiere a sus 34 años llevarse el peso ligero. Edward Kevill. 26 años. En el clinch tie. Estamos en el clinch tie. El derribo de Park. Vamos para ver practicado. Muay Thai. Kevill. Te derribaron muy fácil. En el clinch. Que se supone que es tu especialidad. Pero aquí también. Aquí en realidad está la verdad especialidad. Ojo, ojo, ojo. Con ese rodillazo que se entraba. Le degollaba la cabeza. Bueno, le degollaba. Eso hizo un plionasmo. Le degollaba. Degollaba a Norman Park. No, ya le degollaba. Fuera lo que me confundía. El intercambio de golpes. Está intentando atacar al cuerpo de Park. El cuerpo de Park está desprotegido. Y también el de Kevill. Y vemos que intenta ir al suelo. Porque ha estudiado Kevill. Sabe que no es su lugar preferido en un combate. Pero en cualquier momento Kevill con esas rodillas. Con alguna de la patada tornado. O sus golpes con las piernas. Con los brazos. Puede terminar este combate. Un abrir y cerrar de hojas. Es lo que ha caracterizado la carrera de Kevill. Vemos aquí muy bien los Japs. Los Japs. Los Japs. El Superman Punch. El intercambio. Ninguno se defiende. Quieren dar espectáculo. Y lo están consiguiendo. Aquí estamos otra vez en el tie. Kevill dice. No, 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 no. El clinch no. Vamos a acabarte también a ti por knockout. Vamos a seguir con el espectáculo que hemos dado. Es el campeón de la UFC. Y tiene que seguirlo siendo. Porque Kevill no tiene un rival al parecer. Otra vez en el clinch. Se miran a los ojos. Están dando un excelente combate. Pero Kevill dice a los últimos dos rivales. Los he acabado rápido. No quiero que seas la excepción. Pero Norman Park va a luchar. Norman Park va a complicar al campeón. No va a ser el rival sencillo. Y vean la patada giratoria. Lo saca. No volando. Pero sí le rockea el mundo. Y vean aquí el intercambio de golpes. Las conexiones de Kevill. El jab. El gancho. El gancho también tiene por ahí un upper. La patada giratoria. Y esto se va a terminar para Norman Park. Y aquí vienen los ganchos. Aquí vienen. 3-4. 3-4. 3-4. Coladín colorado. Norman Park se ha desmayado. Pero no por cualquier obra de la naturaleza. Sino más bien por un fenómeno de la naturaleza. Edward Kevill, the executioner. El monstruo del octágono. Vemos contra la celda. Contra el enrejado. Y Norman Park simplemente vio un apagón. Se fue la luz de sus ojos. Y Norman Park así es derrotado. Conoce la guillotina de The Executioner. Como el movimiento personal de Chris Kevill en la WWE. Vemos cómo cayó rendido. Con prácticamente ido de este mundo. Y Edward Kevill. Tres peleas más que sencillas. ¿Qué podrá suceder en la historia de Edward Kevill? Está invicto. Está demostrando ser el mejor peleador. Es el momento del retiro. Para que hoy tiene 26 años. Está en el mejor momento de su carrera. No ha perdido ningún combate. Hay que celebrar esto. Hay que seguir en la humildad. Porque sabemos que estuvo a un paso al borde de arruinar su carrera. En eso mismo. Festejando. Yéndose en las noches a beber mucho alcohol. Dejar de practicar. Pero desde que retomó el rumbo. Ha vencido a los rivales más complicados. Para convertirse en el campeón peso ligero de la UFC. ¿Qué sucederá? Leale YouTube. Estaré leyendo sus comentarios. Yo tengo más o menos una idea de cómo seguir la historia de Chris Kevill. También me gustaría leer sus comentarios. Porque ustedes saben que al final de cuentas. Todos ustedes y yo. Carse Deportes hacemos las historias en este canal. Las vamos formando juntos. Y vemos aquí. Les muestro un poco de la longevidad. Les muestro un poco de cómo hemos avanzado a los fans. Y la siguiente pelea es otra vez contra Chad Lapreus. Y esto me deja pensando. De que vamos viejo otra vez Chad Lapreus. Tampoco quiero enfrentarme a los mismos. Vemos Global 87. Y también por si querían verlo. Y vamos a ver quiénes son los actores campeones. Peso ligero está Chad Lapreus. Entonces tenemos detrás a Joe Doff y otros peleadores como Anthony Pettis. Sería genial enfrentar a Anthony Pettis. Y voy a estar esperando la posibilidad. Que también me gustaría. Esto lo va a aparecer como una anotación ahora. Espero que se queden hasta el final del video. Una anotación ahora. Tengo entendido que va a haber una opción de subir o bajar de peso. Somos peso ligero. Arriba tenemos la opción de peso welter. Y aquí pueden ver a los peleadores. Y abajo la opción de peso pluma. Creo que la gran mayoría de ustedes va a elegir peso pluma. Porque el campeón es Conor McGregor. Y porque hay otros peleadores muy interesantes en esa división. Peso welter también es una división muy interesante. Pero creo que peso ligero sería la mejor opción. Igual los estaré escuchando. Va a estar esa notificación. Va a estar esa nota. Va a estar apareciendo seguramente en tu celular. En tu tele. No sé si puedes responder las notificaciones. Pero en la computadora seguramente sí. Así que por favor si me puedes ayudar con eso. Sería fenomenal. Leales, youtuberos. Repito. Esta serie estaba planeada para subirse una vez cada dos semanas. Una vez cada mes. Llegué a pensar. Por lo mismo ir desarrollando la historia. Pero la respuesta me hace subir videos como estos. Por ejemplo que fueron peleas muy sencillas. Imagínense haber preparado toda una historia fenomenal. Para una pelea de 10 segundos. Tampoco. Tampoco. Y decidí ir por este formato. De una vez a la semana mínimo. Y tal vez una vez a cada dos semanas. O una semana y media. Así que no se preocupen. No digan Carlos UF-C. Carlos UF-C. O Carlos YNBA. Las seguiré subiendo. Ninguna serie se ha cancelado. Se cancelará. Y si llega a suceder siempre les aviso. No se preocupen. De verdad que no se preocupen. Todas las series continúan. Y síganme en mis redes sociales. Para estar enterados de todo. De todo. De todo. De toda la actividad del canal. Y claro. De lo que suceda en el mundo de los deportes. Siempre tengan eso a muy consideración. Les invito a que le den like a este video. Para posicionarlo. Mejor eso me ayuda bastante. Que lo compartan con sus amigos. Que les guste a la UF-C. O otros deportes. Muchas gracias. Le estoy dando muchas ganas. Este año ha sido fenomenal. Su apoyo. Quiero crecer aún más. Como persona. Como youtuber. Y con eso me refiero. A la calidad. Contenido. Y claro. La comunidad. Le da a los youtuberos. Eso es Toño. Por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos olemos.